No la escuché, no la escuché bien, pero la vi y se miraba muy segura. El doctor Afroza Ayrton le dijo, mañana nos hablamos. Ay, aquí se agarran todas mis cosas. Ay, son chingos. Ay, tú no eres. Son muchas cosas Muchas, muchas, muchas cosas ¿Me están viendo? Pero no me oye Quisiera que me estuvieran oyendo Son muchas cosas las que me tengo que llevar Pero Estoy muy feliz, de verdad Y todo lo que me sabe Vamos a dar la primera vuelta Ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Te perdí adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero ver! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Pero, como todo a prisa, en este caso, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.